Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie En nuestro capítulo anterior, analizamos el mercado desde el punto de vista de un jugador novato Vimos una configuración en las opciones que hará importante quitar Low Sec y Null Sec Hasta que se conozca el jugador, las mecánicas de agresividad entre jugadores que se presentan en esas zonas De las cuales hasta el momento no hemos hablado, pero que lo haremos más adelante También mencionamos rápidamente sobre La ventana de detalles, lo que había que observar en cuanto a los precios de los vendedores De los compradores, de la ubicación de la estación en la que se están realizando las ventas Y de las órdenes de las cuales podríamos cumplir sus requerimientos Para vender incluso a compradores que se encuentren en otras estaciones en la región Y mencionamos que el mercado es regional Bien, también comenzamos a hablar sobre la ventana de fiteo O equipamiento de nuestra nave Comenzamos a describir sobre la ubicación de los slots o espacios disponibles Para equipar módulos en los altos, en los medios y en los bajos Hablamos un poco sobre la capacidad de CPU y Power Grid que tiene nuestra nave Para poder conectar los módulos a la nave Y continuando, le pido una disculpa, me entró una llamada telefónica Decía yo que el límite de CPU que tiene cada nave y de Power Grid que tiene cada nave Hay que balancearlo con el número de módulos que se instalan Porque cada módulo, voy a darle clic derecho, mostrar información Y se nos abre la ventana de información del módulo Y aquí podemos ver las pestañas de descripción, atributos, requerimientos y fiteo o equipamiento Y aquí nos dice que se instala en un high slot Que utiliza 4 unidades de CPU, 6 unidades de Power Grid Entonces cada módulo que vamos instalando va requiriendo más CPU Va ocupando más Power Grid hasta que alcanza nuestro límite Y ya no se pueden activar los módulos Y también cabe mencionar que los módulos se pueden equipar específicamente Hay una enorme variedad de módulos para una enorme variedad de situaciones Y algunos de ellos se pueden únicamente equipar en los high slots Otros únicamente se pueden equipar en los medios Y otros únicamente se pueden equipar en los low ¿Quiénes se pueden equipar en cada cosa? Bueno, lamentablemente es algo que hay que ir aprendiendo Es revisando módulo por módulo cuando uno los queremos Cada vez que fiteamos, cada vez que observamos el fiteo de otro jugador Observamos qué elementos tiene en cada punto Y vemos en su información para qué nos puede servir Y así poco a poco vamos incrementando nuestra base de datos De información en la mente De qué módulos hay disponibles para cada cosa Y dónde se pueden equipar Y posteriormente debemos ver si podemos utilizarlos O si no podemos utilizarlos en los requerimientos Qué skills necesitamos, a qué niveles Y entonces hacemos un plan de entrenamiento Para poder equipar la nave de la forma que lo requiramos Para la actividad que vamos a realizar También mencionamos qué significa este ícono de un lanzador Y este ícono de una torreta Significa cuántas armas podemos equipar De qué tipo en los slots altos Ahora bien, lo siguiente que voy a mencionar Voy a salir rápidamente de la estación Para poder ver el HUD de nuestra nave Y ahí observar alguna información importante Que vamos a necesitar para continuar con este Superficial análisis sobre lo que es fitear una nave Hemos salido de la estación Voy a reaproximar Para poder volver a entrar cuando termine este comentario Aquí en el HUD de nuestra nave Podemos observar este círculo Que es información fundamental de nuestra nave Y aquí nos muestro unos botones Este botón es para detener la nave Este botón es para mover la nave a máxima velocidad Aquí tenemos una barra azul que nos indica la velocidad También podemos indicar con un clic A qué velocidad queremos que se mueva la nave En este caso le voy a dar la orden de detenerse Para quedar cerca de la estación Para poder redoquear La siguiente información que era importante Que yo quería que vieran Es por un lado en el círculo central Tenemos algo que se llama capacitor Y aquí vemos que Podemos ver que al activar Bueno no lo podemos ver ahora Al activar cualquiera de estos módulos Estos módulos al funcionar Consumen parte de este capacitor Es como la batería de nuestra nave Activamos módulos y se consume capacitor El capacitor se recupera Tiene una capacidad de recuperación Nos marca en la información de nuestra nave Que el capacitor es estable Cuando teniendo los módulos que se pueden activar Porque hay módulos activos y módulos pasivos Los módulos pasivos una vez instalados Aplican el efecto que tienen Y no es necesario activarlos Simplemente están conectados y están funcionando Los módulos activos como por ejemplo son las armas Y estos láser mineros Al empezar a funcionar Consumen capacitor Entonces cuando tenemos funcionando Todos los módulos que pueden ser activos Y aún así La recuperación de nuestro capacitor Es más rápida Que los módulos que estamos gastando Nuestra nave es estable En términos de capacitor Eso va a ser poco frecuente Normalmente hay que controlar Que módulos tenemos activados Durante cuánto tiempo Para que así Aunque baje el capacitor En un momento determinado Los detenemos Y el capacitor se recupera Después los volvemos a activar El capacitor baja Los volvemos a apagar El capacitor se recupera Entonces hay que controlar Esa información Es algo así como Este Bueno Vamos Estoy divagando La siguiente información Que quería yo que vieran Es Estos semicírculos Que se forman Alrededor del centro En nuestro HUD Nos muestran Tres capas Defensivas De nuestra nave La capa exterior Aparece ahí La información Es el escudo Para el cual tenemos 175 hit points O puntos de impacto Que puede soportar Nuestro escudo Cuando estamos recibiendo Disparos de otra nave Primero empieza a impactar En el escudo Y empieza a bajar El número de hit points Y se ve Como una barra roja Creciendo Porque este Está dañando El escudo Cuando el escudo Se daña Completamente Comienza a dañarse La siguiente barra El siguiente Semicírculo Que es nuestro Armor O blindaje En el caso De esta nave En particular Tiene 150 Hit points El armor Entonces Comienza a tomar Daño El armor Comienza a tomar Daño Avanzar La barra roja Que nos indica Que el armor Se está dañando Hasta que llega Al final Y entonces Comienza a actuar Nuestra tercera capa Que es la estructura Para la estructura En esta nave En particular Tenemos 165 Hit points Una vez Que se ha dañado El escudo Comienza a dañarse El armor Una vez Que se ha dañado Completamente El armor Comienza a dañarse La estructura Conforme se va Dañando la estructura Cuando llega Finalmente A dañarse Completamente La estructura La nave Explota Y es El final De la nave Entonces Es importante Conocer esto La nave Tiene Tres capas Defensivas Una es El escudo Una es El armor Y la última Es la estructura Primero Se daña El escudo Cuando el escudo Se daña Completamente Comienza a dañarse El armor Cuando el armor Se daña Completamente Comienza a dañarse La estructura Cuando la estructura Se daña Completamente La nave Explota Bien Una vez Que ya Aprendimos O entendemos Ese concepto Fundamental De la resistencia De las capas Que protegen A nuestra nave Podemos regresar A nuestra ventana De fiteo Y hablar Y hablar En este caso En la parte superior En la tercera sección Tenemos Una serie De menús Desplegables Que nos dan Más información Sobre nuestra nave La primera Sección Nos marca Que estamos Estables Nos dice aquí Capacitor Estable Esto que significa Significa que Si nosotros Tuviéramos Activada Nuestro Cañón Automático Y activado Nuestro Minero Civil Nuestro Láser Minero Civil Aún así Podríamos dejar Los activos Permanentemente Porque El consumo Que tienen Entre los dos De capacitor Es menor Que la capacidad De recuperación Aquí la información Que vemos es 125 GJ Es la capacidad Máxima Del capacitor En la parte inferior Vemos Un triángulo Que significa Delta O incremento 4.2 GJ Por segundo Esto quiere decir Que Nuestro Capacitor Se regenera En 4.2 GJ Cada segundo Y al lado Vemos un 82.9% Es Lo que Es superior La velocidad De recarga Del capacitor Sobre El consumo Que sería Con todos Los módulos Activos En la parte Inferior Vemos Bueno En la siguiente Sección Vemos Ofensiva Y nos marca 4.4 DPS Esto significa Aquí nos está Marcando El daño Por segundo Que puede hacer Nuestra torreta O nuestras torretas El daño Por segundo Que pueden hacer Los drones Que tuviéramos Y el daño Por segundo Que pueden hacer Los misiles Si los tuviéramos En este caso Es 0, 0 Porque no los tenemos Después Nos marca Defensiva 506 Hit points Total Para nuestra Nave Los cuales Están En el escudo En el escudo Que tiene 175 HP En el armor Que tiene 150 HP Y en la estructura Que tiene 165 HP Después Vemos Estas barras De colores Aquí también Antes de Meterme en eso Junto a la información Del total De Hit points Que tiene Nuestro escudo Vemos un número Que nos dice 730 Segundos Esto significa Que los escudos La capa Más superficial De la nave Tienden A recuperarse Como están Hechos De energía Tienden Así como En el capacitor Se recupera Con el tiempo Los escudos También se recuperan Con el tiempo Una determinada Cantidad De HP Por segundo Y esto Se puede Bueno Una cierta Cantidad De HP Por segundo El armor Tiene 150 HP Y este No regenera O sea El daño Que toma Es daño Que se queda Permanentemente Igual Con la estructura Ahora si Paso A esta otra Sección Vemos Aquí Unos iconos Un color azul Rojo Blanco Y Un amarillo Y si pongo El curso Sobre de ellos Vemos que aquí Nos dice EM Damage Resistant Resistencia Contra el daño EM O electromagnético Para el siguiente Dice Resistencia Para el daño Térmico Para el que sigue Dice Resistencia Contra el daño Quinético Y el último Dice Resistencia Contra el daño Explosivo Ah caray Esto que significa Bueno En IF Online Existen Estos cuatro Tipos de daño Daño Electromagnético Daño Térmico Daño Quinético Y daño Explosivo Ahora voy a Tomar Información De un módulo Voy a abrir En el mercado Voy a tomar Aquí Esto que estoy Abriendo Está en Municiones Y cargas Municiones Para armas Armas de proyectiles Para armas De proyectiles Pequeñas Aquí Un breve Comentario Armas Pequeñas Son las que Utilizan Las fragatas Como la nuestra Y los destructores O destroyers Armas Medium Son las que Utilizan Los cruceros Y los cruceros De batalla De batalla O battlecruisers Las armas Largas Las utilizan Los battleships Otros naves De tamaño Grande Y entonces Así es como Uno encuentra Qué tipo de munición Requiere Para el tamaño Del arma Hay armas Pequeñas Medianas Y grandes Pequeñas Para Fragatas Y destructores Medianas Para cruceros Y cruceros De batalla Y largas Para battleships O acorazados O naves De guerra Como prefieran Denominarles Entonces yo Por ejemplo Voy a Comprar En esta estación Unas municiones De estas Digamos Una 100 Comprar Para ya Tenerlas En nuestro Inventario Y aquí En el inventario Voy a darle En mostrar Información Las armas Por lo general Exceptuando Las armas Civiles Como es el caso De La que tenemos Equipada En nuestra nave Es un arma En nuestra nave Es un arma Civil Este también Es un minero Civil Todos los Módulos Que tienen Esta designación De civil Es porque Son módulos De entrenamiento O de aprendizaje Que únicamente Se utilizan Durante Los tutoriales De aprendizaje Del juego Una vez Que uno Pasa Los tutoriales Del juego Estas armas Son extremadamente Débiles Estos mineros Son extremadamente Inferiores A los mineros Normales Y todos Los demás Módulos Civiles También son Extremadamente Inferiores A los módulos Que se equipan Normalmente Ya para realizar Las actividades Propias De EVE Online Entonces Una vez Que Utilicemos Un arma Que no Sea Una Civil Vamos a Requerir Munición El arma Por sí Misma No va A poder Disparar Sin munición Entonces Un ejemplo De una munición Que utilizaría Un arma Un autocannon O una Torreta De proyectiles Que es lo que Vamos a utilizar Porque es el arma Propia De los Min Matar Vamos a Instalarle Una munición Y veían Ustedes En la ventana Del mercado Que al seleccionar Municiones Mal Tengo aquí Una gran cantidad De variantes De munición Tengo una munición Que se llama Carbonized Lead Otra munición Que se llama Depleted Uranium Otra munición Que se llama EMP Otra que se llama Fusión Nuclear Phased Plasma Protón Entonces ¿Para qué necesitamos Tantas municiones Diferentes? Bueno Es porque Las municiones Tienen Proven Distintas Características A el arma En la que Están equipadas Le proveen Distintas variaciones En el caso De la fusión Que es la que Estoy tomando Como ejemplo Vemos que tiene De los cuatro Daños que Mencionamos Que existen En EVE El electromagnético El termal El kinéctico Y el explosivo La munición De fusión Produce Cero daño Electromagnético Cero daño Térmico Dos unidades De Hit points De daño Quinético Diez unidades De hit points De Daño Explosivo Esto que Significa Que Si nosotros Estamos en nuestra Nave Y alguien Nos está Disparando Con munición S De fusión Nos está Disparando Con cada Ronda Del arma Diez Hit points De daño De explosivo Y dos Hit points De daño De kinético Si nosotros Primero nos está Impactando En nuestra Capa Exterior Que es el escudo Vemos Que nuestro Escudo Tiene resistencias Naturales Por el tipo De construcción De la nave Por la raza De la nave Tiene ciertas Resistencias Naturales En este caso Para Contra Daño EM Tiene Cero Contra Daño Termal Tiene Veinte Contra Daño Quinético Tiene Cuarenta Contra Daño Explosivo Tiene Cincuenta Esto Significa Que si alguien Nos estuviera Disparando Con este Tipo De munición En particular El Cuarenta Por ciento De El daño Quinético Que viene La munición En la bala Que nos Está Llegando Sería Eliminado Y solamente El sesenta Por ciento Pasaría A afectar Los Hit Points De Nuestro Escudo Y lo Mismo Pasa Con El daño Explosivo En cada Impacto De esta Munición Recibiríamos Diez Hit Points De Daño Explosivo Contra Nuestro Escudo Pero Como Nuestro Escudo Resiste Cincuenta Por ciento Entonces Solamente El cincuenta Por ciento De este Daño Pasa Y el Cincuenta Por ciento De Esto Esta Munición De fusión Viene Hacia Nosotros Nos va A hacer Diez Hit Points De Daño Explosivo Pega En nuestro Escudo Pero Nuestro Escudo Tiene Cincuenta Por ciento De Resistencia Contra Daño Explosivo Así Que En lugar De Bajarnos Los Diez Hit Points Que Nos Está Disparando Únicamente Nos Baja Cinco Porque Los Otros Cinco Son Eliminados Por La Resistencia De Nuestro Escudo Digamos Que Nos Sigue Disparando Con Esta Munición Que Se Agota Nuestro Escudo Y Empezamos A Recibir Lo Del Daño En Los Hit Points De Nuestro Armor De Cada Diez Hit Points De Daño Explosivo Que Nos Pegara En El Armor Resistiríamos El 10% Esto Significa Que Solamente Nueve De Los Diez Hit Points Estarían Dañando A Nuestro Escudo A Nuestra Armor Si Nuestro Armor Fuera Dañado Completamente Y Comenzara A pegarnos Esta Munición En La Estructura De Estos Diez Hit Points De Explosivo Los Diez Hit Points Estarían Empezando A Pegar Osea En Dieciséis Impactos De Esta Munición Prácticamente Nos Destruirían La Estructura Entonces Aquí Es Donde Entran Una Serie De Consideraciones Muy Importantes Y Donde Se Vuelve Extremadamente Complejo Es Por eso Que El Sistema Diva Online De Pilotaje No Está Basado En Que Tú Vayas Controlando Los Botones Sino Está Basado En Que Tú Vayas Analizando Toda Esta Clase Toda Esta Variación De Informaciones Que Se Pueden Presentar Entonces Tú Como Capitán De La Nave Estás Pensando Estoy Enfrentando A Un Determina A Una Nave Determinada ¿Cuáles Son Sus Resistencias Naturales Entonces Para Dañar A Sus Resistencias Naturales Lo Más Posible ¿Qué Tipo De Daño Es El Que Me Conviene Hacer Y Entonces Selecciono El Tipo De Munición Ahora Bien Tomé Esta Como Ejemplo Para Utilizar Este 10 Más Fácilmente Que Se Vea Que Si Disparo Estos 10 Contra Esta Resistencia De 50% Solamente Pasan 5 Si Disparo Estos 10 Contra Esta Resistencia De 10% Pasan 9 Y Elimina 1 Si Disparo Estos 10 Contra Esta Resistencia De 0 Pasan Los 10 Ahora Bien Vamos A Pasar A Ver Una Herramienta Que Tenemos Aquí Que Se Llama Compare Tool O Herramienta De Comparación La Voy A Seleccionar Esta Herramienta Me va a servir Para Comparar Distintos Módulos Distintas Municiones Cosas De Ese Tipo Entonces Vamos A ver Cómo Se Utiliza Voy A Abrir Nuevamente La Ventana De Mercado Vemos La Variedad De Municiones Que Hay Para El Smal Y Lo Que Voy A Hacer A Continuación Es Arrastrar El Nombre Hacia La Ventana Luego Arrastro La Que Sigue Luego El Que Sigue Luego El Que Sigue Luego El Que Sigue Luego El Que Sigue Y Luego El Que Sigue Y Ya Las Tenemos Ahora Voy a Cerrar La Ventana De Mercado Y Vamos A Conservar La Herramienta De Comparación Aquí Nos Dice Que Podemos Comparar Hasta Diez Atributos Diferentes Y Hasta Un Máximo De 40 Módulos Para Comparar En Este Caso Ya Tengo Yo Todos Los Módulos Aquí Que Quiero Comparar Voy a Ir Revisando Los Atributos El Tamaño De La Carga Es El Mismo Para Todas Utilizado Con Armas De Proyectiles Ese Es Es El Mismo Para Todas Este Es El Mismo Para Todas Tenemos Aquí Una Información Que Vamos A Revisar Más Adelante Entonces No La Voy A Considerar Ahora Voy A Irme Directamente Hasta El Daño Daño Electromagnético Daño Explosivo Daño Quinético Y Daño Termal Ahora Bien Si Observamos Los Distintos Tipos De Daño Podemos Ver Que La Diferencia Entre Estas Municiones En Primera Instancia Hay Otras Diferencias En Primera Instancia En Cuanto A Lo Que Estamos Revisando Que Es Los Tipos De Daño Que Existen En IF Que Vemos Que Todas Las Naves Tienen Resistencias Naturales Contra Los Diferentes Tipos De Daño Podemos Ver Daño Electromagnético Y Vemos Aquí En Nuestra Lista De Municiones Diferentes Vemos Que Aquí Hay Una Que Aplica Daño Electromagnético Aquí Hay Otra Que Aplica Daño Electromagnético Pero Otras No Aplican Nada Luego Tenemos Daño Térmico Vemos Aquí En Nuestra Lista Y Encontramos Igual Una Que No Aplica Daño M Pero Aplica Daño Térmico Aquí Hay Otra Opción No Aplica Daño M Pero Aplica Daño Térmico Luego Tenemos El Quinético Casi Todas Aplican Daño Quinético Unas En Mayor Número Otras En Menor Número Luego Vemos El Explosivo Y Vemos Que Igual Algunas Aplican Una Gran Cantidad De Capitán De Una Nave Está Pensando Contra Que Nave Me Estoy Enfrentando Cuáles Son Sus Resistencias Naturales Qué Tipo De Munición Es La Que Más Me Conviene Utilizar Contra Las Resistencias Naturales Del Enemigo Entonces Está Uno Pensando En Una Gran Cantidad De Información Otro Factor Muy Importante Que Afecta Estas Municiones Es El Rango Vemos Ustedes Dirán Pues Entonces Si tenemos Esas Variaciones Únicamente Vamos a Utilizar Las Que Producen En La Mayor Cantidad De Daño Por Ejemplo Esta Que Aplica 10 Hit Points De Daño O Esta Otra Que Aplica 10 Hit Points De Daño Bueno Pues Tenemos Otro Parámetro Que Genera Variaciones Entre Las Municiones Y Es Un Bono Al Rango Es Es decir Nuestra Arma Habíamos Visto Que Tiene Un Rango Óptimo De 750 Metros Y Un Rango Que Le llaman De Fall Off Que Significa Como El Límite Máximo Hasta El Cual La Munición Va A Impactar A Aplicando El Daño Que Nosotros Esperamos De Ella Más Allá De Ese Rango Es Muy Improbable Que O Impactemos O Se Genere El Daño Que Esperamos Y Entonces Nosotros Tenemos Aquí Un Bono Al Rango Dependiendo De La Munición Entonces Hay Municiones Que Incrementan El Rango En 60% Es 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 Aumentaría En 60% Esos 750 Metros De Optimal Este Otro No Me Genera Variaciones En Los Rangos Esta Otra Me Reduce El Rango O sea Tendría Que Acercarme Aún Más De Los 750 Metros Prácticamente A 300 Metros Me Pondría El Optimal Entonces Las Municiones Que Tienen Rango Más Corto Suelen Hacer Más Daño Pero Te Obligan A Estar Más Cerca Del Enemigo Otras Municiones Te Permiten Estar A Mayor Distancia Del Enemigo Pero Aplican Menos Daño Entonces Ya Vamos Viendo Consideraciones Que Daño Vas A Hacer Que Daño Resiste Enemigo Enemigo A Distancia Quieres Enfrentarlo A Que Distancia Te Estará Disparando El Cuál Será La Mejor Distancia Para El Enemigo Para Dispararte Cuál Será La Mejor Arma Que Va A Utilizar El Enemigo Para Dispararte Para Causarte Más Daño Entonces Es Ahí Donde Entra Una Gran Riqueza Y Una Enorme Cantidad De Variaciones Que Influyen En El Momento En Que Está Uno Combatiendo Contra Otros Jugadores Sé Que Esto Ha Sido Sumamente Largo Sumamente Complejo Pero Estudiamos En Este Momento Un Concepto Fundamental En EVE Los Tipos De Daño Que Nuestra Nave Resiste Y Los Tipos De Daño Que Nosotros Hacemos Con Nuestras Armas Más Adelante Ya Iremos Sobre La Marcha Únicamente Manejando Esta Información Gradualmente Hasta Que Se Vuelve Fluido El Uso De Esta Información Solamente Para Terminar El Capítulo Voy a Mencionar Rápidamente El Siguiente Cuadro Nos Da La Información Es En Cuanto Al Targeteo O Al Fijado De Objetivos Nos Habla De Una Distancia De 22 Kilómetros Esto Esta Distancia Tiene La Nave Por Sus Características Propias Tiene Una Distancia De Targeteo Normal Y Esta Distancia Puede Variar Con Skills Nosotros La Podemos Incrementar Con Módulos Nosotros La Podemos Incrementar Aquí Hay Más Información Únicamente Voy a Mencionar En Este Momento El Número Máximo De Objetivos Fijados Y Los Demás Elementos Los Vamos A Analizar Posteriormente En El Último Cuadro Nos Marca Navegación Y Nos Marca La Velocidad Máxima La Que Mencionábamos Como Velocidad Máxima De Impulso Para Compararla Con Otras Cosas Que Sean Fácilmente Asociables La Velocidad Máxima De Impulso Que Alcanza Nuestra Nave En Este Caso 392 Métros Que Igual Esta Velocidad Empieza A Cambiar Esta Es La Básica De La Nave Pero Empieza A Cambiar Con Las Skills Que Nuestro Piloto Tenga Que Haga Que Estas Incrementen Y Con Módulos Que Pudiéramos Equipar Para Ajustar Estas Velocidades Los Elementos De Abajo También Vamos A Dejarlos De Momento Creo Que Hemos Analizado Lo Más Básico Y Que Tomamos Bastante Información En Este Capítulo Y Bueno Vamos A Continuar Ya Este Creo Que Esa Explicación Me Va A Permitir Continuar Con El Proceso De Las Oportunidades Y Ya Empezar A Realizar Las Actividades De Fiteo De La Nave En Nuestro Próximo Capítulo Muchas Gracias Por Haber Aguantado Este Sé Que Fue Muy Pesado Pero Era Muy Importante Pasando Estas Barreras Vamos A Empezar A Fluir Mejor Gracias A Todos Por Su Atención Hasta La Vista